Chiquis me dijo, es que él me pegó el gobo. Jenny Rivera tristemente partió de este mundo en los primeros minutos del 9 de diciembre del 2012. A partir de ese momento los contratiempos dentro de su familia no han cesado, al contrario, han aumentado desde ese momento. Rosa Saavedra es la madre de la cantante, actualmente ella tiene un canal de cocina en YouTube, pero más que cocinar, ella aprovecha este espacio para hablar sobre los contratiempos que tiene su dinastía. Ella no le gustó la violeta porque ella vio la violeta en su casa. En este reciente video, Doña Rosa habla acerca de una conversación que tuvo con Chiquis. Ella explicó que a Chiquis su expareja le hacía mucho mal físicamente. Su abuela abiertamente lo contó en su canal. Podemos decir que tal vez se le chispoteó, o quién sabe, Chan se lo hizo a propósito. Dice, una vez me agarró y me dio una cachitada. No me dejé. Posteriormente, después de haber sacado este enorme trapito al sol, Doña Rosa recordó que su hija Jenny Rivera nunca toleró recibir este tipo de malos tratos. Ella aseguró que soportar este tipo de actos es un extremo que nunca se debe de alcanzar, mucho menos lo debes de soportar. Y tampoco vas a decir, bueno, porque me quiere me hace eso. Para nada, es totalmente incorrecto. A un hombre le digo, puedes aguantarle pobreza, pero golpes. Aunque Doña Rosa no especificó el nombre de la expareja de Chiquis, se sabe que se puede tratar perfectamente de Lorenzo Méndez. Hace casi un año, Chiquis Rivera le pidió el divorcio. Hasta este momento, todavía no sabemos específicamente cuáles fueron los motivos de su separación. Doña Rosa le quiso decir a todo su público que ya sabían que nadie se debe de aguantar a que le hagan estos actos. Que Jenny Rivera no se dejó. Rápidamente, los internautas empezaron a comentar, señalando que cómo era posible que la madre de Jenny Rivera hubiese ventilado esta información de su nieta. Muchos internautas en general y fanáticos de Chiquis se mostraron indignados ante este hecho. Incluso se dice que la propia Chiquis Rivera, a través de su cuenta de Twitter, escribió unas palabras que se pueden tomar como una gigantesca indirecta. Recientemente, el hermano de Chiquis Rivera escribió un tuit que dice así. ¿Ya están todos hartos de mi familia como yo? Chiquis Rivera respondió a este comentario diciendo. Ni siquiera puedo decirte que tanto. Esta no es la primera vez que Doña Rosa Saavedra revela un detalle súper íntimo de su familia. El pasado 9 de septiembre, abiertamente ella platicó. ¿Quiénes se habían quedado con parte de la herencia de Jenny? Doña Rosa dijo que ella, aunque era la beneficiaria de la cuenta, nunca la guardó. Que esa fuente de ingresos, en el momento en el que tristemente Jenny partió de este mundo, se cerró por orden de los abogados. Aunque no especificó a quiénes se refería. Doña Rosa señaló a sus propios nietos de haberse llevado dinero de su madre. A pesar que Doña Rosa era la beneficiaria. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.